Vídeo rápido con dos noticias de la complicada operación salida que hay en el FC Barcelona. Clement Lenglet es uno de los jugadores que podría irse del Barcelona en este mercado de fichajes. El zaguero francés ingresó en la lista de transferibles y la directiva le está buscando una salida de cara a la próxima temporada. Sin ir más lejos, uno de los clubes que está interesado en sus servicios es nada más y nada menos que el Olympique de Marsella. El equipo de Jorge Sampaoli quiere armar un buen equipo para afrontar la Champions League 22-23 y buscaría su traspaso. Sin embargo, en las últimas horas aparecieron complicaciones en la negociación. Según lo que informa RMC Sport, el club francés no quiere pagar la totalidad de un alto salario y Lenglet no está dispuesto a aceptar una reducción. De esta manera parece difícil que el zaguero de 27 años pueda pasar al conjunto de Sampaoli en este mercado. Habrá que ver si las partes llegan a un acuerdo, pero por ahora no se pudo alcanzar un trato definitivo. Lenglet quiere seguir cobrando la totalidad de su sueldo independientemente del equipo que lo vaya a contratar. Mientras que el Marsella espera que el jugador acepte reducir sus ganancias para lograr una sesión con opción de compra. Por tanto, esto por el lado de Lenglet no piensa bajarse el salario. Vamos ahora a hablar de otro de los que suena y mucho estas últimas semanas para salir de Can Barça, del holandés Frenkie de Jong. Recordemos que el interés del Manchester United es muy importante por el holandés. Vamos a ver las últimas novedades al respecto. El Manchester United quiere hacerse con los servicios de Frenkie de Jong a toda costa y sigue presionando por su fichaje. La delicada situación financiera del FC Barcelona les ha obligado a escuchar ofertas por el futbolista y los Red Devils le tienen como prioridad en el mercado debido a que su nuevo entrenador Eric Ten Hag ya tuvo bajo sus órdenes al neerlandés en su etapa en el Amsterdam Arena y fue quien mayor rendimiento le sacó al jugador. El técnico Tulipán estaría encantado de volver a contar con él en su equipo y querría aprovechar la revolución que esperan realizar en el Old Trafford para sumarlo a sus filas. Desde Old Trafford ya no esconden su interés por el mediocampista y el último en confirmar las intenciones de los británicos fue el CEO de la entidad Richard Arnold. El dirigente le aseguró a unos hinchas del club que estamos haciendo todo lo que podamos para traer a De Jong y os digo que el dinero está ahí para él. Además manifestó que hay ejecutivos mancunianos en la Barcelona para cerrar la contratación del 2021 y añadió que como club estamos haciendo todo lo posible para cerrar el trato. El dinero está ahí pero hay obstáculos en nuestro camino que no puedo explicar. Por su parte De Jong ha preferido mantener silencio en torno a su futuro y está disfrutando de sus vacaciones en Las Vegas. Durante el principio de las negociaciones entre ambos equipos el futbolista se mostró resistente a poner rumbo a Manchester ya que no tenía planeado salir de la ciudad con Dal. Sin embargo los cantos de sirena que han recibido de parte de los Red Devils parece haber cambiado ligeramente su opinión. Y es que a pesar de las informaciones que le siguen vinculando al United, Frankie De Jong le dejó mensaje al Barça al finalizar sus compromisos internacionales afirmando que está en el mejor club del mundo. De igual forma el exjugador del Ajax y su entorno siempre han dejado claro que de verse obligado a cambiar de aires, la preferencia del mediocampista sería jugar en un equipo que dispute la Champions League, condición que no pueden cumplir los mancunianos al menos durante esta temporada. No obstante desde Old Trafford no piensan rendirse y siguen intentando convencer al neerlandés a quien planean tener como su jugador franquicia. Eric Ten Hag y el club tienen plena confianza en el futbolista y sus capacidades y los catalanes han retirado la pelota a su tejado. Mientras tanto los Diablos Rojos han realizado una nueva oferta por De Jong. El United ya había realizado una propuesta en torno a los 60 millones de euros, la cual fue rechazada por los azulgranas. Por ello han decidido aumentar la cifra y le habrían ofrecido a los culés 75 kilos más variables, suma que se acerca a las pretensiones barcelonistas. La operación sigue en marcha y se esperan novedades en los próximos días, cuando Frankie De Jong decida cuál será su destino.